¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vista se celebrará en 10 días. Le observan con microscopio. ¿Vas a dispararme? ¿O puedo entrar? Sí, adelante, te dispararé, Dent. Ha sido un acto de Dios. ¿Qué clase de Dios sería eso? La investigación ha concluido que fue un fallo del avión. La administración colocó a 10 pilotos en simuladores. Recrearon el suceso. Ningún piloto pudo salvar a los pasajeros. Solo tú podías hacerlo. Salvo a mi madre. Y ahora quisiera hablar de los días previos a los que ya estoy.